Es un requerimiento de algo que veníamos pidiendo así de tiempo por el barrio, la señalización de calle que faltaba y todo eso. Ahora se hicieron unos flechados nuevos y hoy se viene a interiorizar un poco al barrio, a la zona de eso y veremos si hay alguna otra cosa que hablar, lo conversaremos, ya que tenemos al intendente acá. ¿Para ustedes era primordial esto? Sí, sí, sí. La iluminaria en Saravia quedó muy bien, ahora este flechado va a faltar que la gente se acostumbre, que nos acostumbremos, vamos a decir, porque cuando ha pasado tantos años donde no ha habido flecha y de pronto aparece, hay que después educarse a respetar esas cosas y eso siempre ha pasado con la comunidad, con la gente, entonces esperemos que ahora acostumbrarnos a eso y respetarlo, porque es una prevención, siempre es una prevención. ¿Qué es todo lo que se va a hacer en el barrio? Ya hace un tiempo atrás el intendente vino con una persona ahí que trajo unos videos y unas cosas y más o menos nos estuvimos enterorizando de lo que se iba a hacer y ahora ya lo que se había hecho estaba cubierto para destapar y ya se va a destapar para habilitar y pienso que tendrán que poner algún impetor o algo para educar a la gente, no es educar, o sea acostumbrarle a la gente que nos acostumbremos, nueva reglamentación, que si no la respetamos vienen los accidentes, con las cosas, entonces pienso que es eso.